Está trabajando normalmente. Oiga, ¿y la SEGAI va a hacer algo para continuar con la investigación? ¿Van a buscar más pruebas? Claro, sí. Sabiamente nosotros tenemos que seguir buscando elementos para continuar con la investigación. ¿Han encontrado algún otro...? Hasta ahorita no, aún cuando hemos enviado oficios a todos los municipios. Pero bueno, aquí hay una situación un tanto difícil para nosotros, pues porque ellos reconocer algo acerca de esto, pues conviertan también en acciones irregulares. Pero el que siga elaborando no afecta un poco después de esto. Pues, mire, la Ley de Responsabilidades de Funciones Públicas habla precisamente de que la suspensión se puede dar previo o durante el procedimiento. Nosotros optamos por que fuera previo precisamente para evitar que estuvieran funciones y que por alguna situación pudiera sustraer, destruir, modificar cierta información. El juez de Amparo dijo que no, que teníamos que cesar esa suspensión y que siguiera su función. Oiga, en nuestro tema, estamos en un evento de Interapas. Anteriormente comentaba que es de los que, de las dependencias, órganos obligados que han tenido más señalamientos. ¿Por qué no cumplen con la información que deberían? Pues, sí, sí, hay varios expedientes en donde se han puesto inclusive sanciones. De acuerdo a lo que marca la propia ley, que van desde amonestraciones privadas, sí se han hecho. Y lo seguiremos haciendo. Hay por ahí unos procedimientos todavía pendientes. Estamos inclusive en días pasados, que fue el día de ayer y antier, hubo una... Inclusive nosotros tuvimos, bueno, a través del personal de la SEGA ahí, presentes ahí en Interapas para evidenciar si el cumplimiento a la resolución para la entrega de información se hacía o no se hacía así. Bueno, ¿ha habido un avance? ¿Ya publican en su página todo lo que deberían? ¿No tenían sus páginas actualizadas? Bien, estamos en este proceso porque viene ya la verificación final, oficial. Nosotros, porque la ley así nos lo obliga, nos lo permite y nos lo obliga, estamos en contacto directo con todos los entes para decirles, ¿sabes qué? Tu página no está bien, corrígela, falta esto. Como tuvimos cambio de lineamientos y de la... vamos, del formato de la verificación, sí había gente que tenía 90, 92, bajó al 82, ¿por qué? Porque de acuerdo a estos nuevos lineamientos había información que tenía que subir en forma adicional. Hemos estado trabajando en ello, veremos los resultados de las verificaciones antes de que finalice la primera quincena de diciembre. La lintera paz sigue reprobando.